... Pero queremos denunciar al gobierno del más común, porque si bien antes nos deprimían con bala y con gas, ahora el gobierno pretende deprimir enfrentando trabajadores con trabajadores. Ha enfrentado a los padres de familia con los maestros, a los cooperativistas con los mineros, a los sin tierra con los campesinos, para tratar de neutralizar la protesta social. El problema es de los combustibles, el combustible está bajando demasiado. Tenemos mucho problema en todos los departamentos, aquí en La Paz, en Cochabamba. La Paz, en Cochabamba. ¡Gracias!